Medio ambiente y realización de conciertos no están reñidos en Puebla, anuncia el gobernador Miguel Barbosa Huerta en conferencia de prensa matutina. Falta en Puebla un lugar para conciertos, sí es cierto. Y falta que en Puebla haya más cultura del cuidado del medio ambiente, ¿verdad que sí? Tirar árboles es contra el medio ambiente, ¿verdad? Para que quienes protesten violenta o pacíficamente, protesten por cuando las autoridades tiren árboles. Hay que cuidar el medio ambiente, ser amantes de los animales, ¿verdad? Del cuidado de los animales, pero también no hay que pensar que en Puebla los conciertos no deben de organizarse. No, no, no. Esa cultura, el medio ambiente y la organización de eventos no están reñidos. Pueden ser compatibles fácilmente. Tecate comuna, bueno, pues es un asunto que es competencia del ayuntamiento. Si otorga los permisos o no los otorga. Pero hay que resolver también para que en Puebla haya festivales. Estamos reviviendo Puebla. Ya se volvió un lugar destino. No hicimos la gran feria del millón. Que reviva Puebla, decíamos, decimos. El gran concierto que pasó el viernes, que reviva Puebla. Tenemos ganas de Puebla. Entonces hay que darles la razón. Yo me pongo del lado de los medioambientalistas, ¿eh? De veras que sí. Y hay que hacer cosas por el medio ambiente. Pero sin populismo de derecha. Tienes ganas de Puebla.